Cuando le vendes tu alma a Hollywood Haces mucho dinero Pero tienes que estar dispuesto a todo Hasta presentar precios desnudos Como es el caso de John Cena El famoso peleador de lucha libre La gente cree que Joe Biden es muy viejo Pero ahora te están pidiendo que lo aceptes Y que votes por él Así este no será la persona más adecuada El cantante de la banda YouTube Es muy romántico Y dedicó la canción Todo lo que quiero eres tú A la primera dama de Estados Unidos